El día de hoy empezamos la décima primera edición de MUN GSRB, con una grandeza charla en compañía de los magistrados Daniel Alfonso Rojas Betancourt y Roberto Carlos Vidal López. El diálogo inició con una exploración a su infancia, y como a través de sus decisiones llegaron a ser magistrados de la jurisdicción especial para la paz. Además, los compartieron ejemplos de su trabajo dentro de este organismo, y cómo estas decisiones han direccionado el rumbo de sus carreras. Por otro lado, entre las preguntas que les fueron formuladas, nos hablaron de cómo debíamos comprender la paz dentro de la construcción de nuestra sociedad. Y como reflexión, nos dejaron un mensaje de unión, además de fortaleza, con el deber de buscar la paz propia para así expresarla. Tenemos información del TUMO UN MINUTO. Vamos con mi compañera Valentina Caicedo. Gracias, Juan David. La Organización Mundial de la Salud ha declarado una nueva mutación en una enfermedad viral, debido al mal cuidado de algunos animales. Aquí los detalles. La enfermedad en cuestión es el carbunco bactideriano, también conocido como ántrax, una enfermedad que causa morragias en boca, nariz y otras cavidades del cuerpo. Esta nueva cepa ha surgido en el sur de India y es resistente a los antibióticos. Esta mutación de ántrax ha tenido un impacto devastador a nivel global, afectando directamente a la salud mundial, uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la UNO. El objetivo, salud y bienestar. Las consecuencias de esta crisis también se reflejan en el aumento de muertes, tanto por la enfermedad como por la hambruna extrema. Estas naciones están solicitando una solución rápida y efectiva, con la esperanza de no tener que postergar los tiempos previamente establecidos para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es todo por hoy en nuestra edición especial. Les agradecemos su atención. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Manténganse informados y sigan las recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias.